Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficies. Antes de comenzar, me gustaría saber si hay alguna duda o pregunta. Creo que no, profe. Sí, ¿no? Muy bien. En cuanto a las actividades de evaluación, ya resolvieron la de fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Habíamos quedado con otra, es que ya no lo recuerdo. Estaba revisando y no está programada. Dijo que iba a subir una del método del anillo para el 7 de diciembre máximo, creo. Ah, sí, 7 de diciembre, sí. Muchas gracias. Ah, profe, y también con respecto a la prueba que hicimos de interacciones intermoleculares, ¿no salió la calificación o no tenía? ¿Por qué? ¿No salió? A ver. A mí me pasó lo mismo. A lo mejor puedo ayudar a mi compañera. Cuando lo hice no me dio calificación, pero ahorita hace rato que estaba checando ya me aparece. A lo mejor ya le aparece a ella también. O sea, me apareció después de que lo hice. Sí, 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 sí. Es que aparece cuando terminas, bueno, cuando, no cuando tú terminas, sino cuando termina la actividad programada. ¿Sí me explicó? Ah, ok, ya, ya entendí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la sesión de hoy. Muy bien, entonces. La sesión anterior estábamos hablando sobre la absorción y absorción. Recuerden que estamos retomando esta parte porque necesitamos describir fenomenológicamente el proceso que vamos a modelar desde el punto de vista termodinámico. Entonces, vamos a ir acotando poco a poco. Vamos a tratar de llegar a ecuaciones generales, pero necesitamos un esquema, un esquema de dónde se va a aplicar. Por ejemplo, qué fases, cómo va a ser, a qué nos referimos con soluto, a qué nos referimos con disolventes, a qué nos referimos con fases volumétricas. Entonces, por eso estábamos hablando sobre la absorción y la absorción, ¿no? Entonces, habíamos distinguido la sesión anterior que la absorción, la absorción con, la absorción es un proceso volumétrico de una transferencia de materia de una región volumétrica a otra región volumétrica. Mientras que la absorción es una transferencia de materia de otra región volumétrica a otra superficial. Es una transferencia que va de tres dimensiones a dos dimensiones, mientras que la absorción va de tres dimensiones a tres dimensiones. La absorción está, desde el punto de vista termodinámico, está motivado por una diferencia de potencial químico. Esa diferencia de potencial químico genera un proceso espontáneo. Ese proceso espontáneo es la transferencia de materia de la región de mayor potencial químico a la región de menor potencial químico. Lo mismo que una diferencia de temperatura, de temperaturas, perdón, motiva una transferencia de calor, una diferencia de presiones motiva una transferencia de trabajo, una diferencia de potencial químicos motiva, promueve una transferencia de materia de la región de mayor potencial térmico, mecánico o químico a la región de menor potencial. ¿En qué momento se detiene esa transferencia de materia? El momento en que se igualan los potenciales químicos. En ese momento ya no es que desde el punto de vista macroscópico no hay una transferencia neta de material, pero desde el punto de vista microscópico hay una rapidez con la cual pasa de una fase alfa a una fase beta, pero también regresa de la fase beta a la fase alfa. Pero en el equilibrio esas rapideces se igualan, ¿no? Entonces, esa idea de equilibrio dinámico de este principio de reversibilidad microscópica lo vamos a usar después en un modelo, en el modelo de la Muir, donde en el equilibrio visto desde el punto de vista microscópico, se igualan las rapideces. Las rapideces de transferencia de la región alfa a la región beta y de la región beta a la región alfa. Sí, pero desde el punto de vista macroscópico, en el equilibrio, la transferencia de materia se ha cesado, ¿no? Se ha determinado, se ha detenido, perdón. Muy bien. Algunos ejemplos de absorción son, por ejemplo, comentábamos el endulizado de gases, la absorción de nutrientes, la absorción de dióxido de carbono en algunas disoluciones azucaradas para las luminas carbonatadas, y una absorción de dióxido de carbono. Vamos a ver en la absorción, absorciones físicas y absorciones químicas, ¿no? Por ejemplo, a bajas concentraciones de dióxido de carbono en una disolución fría de agua, por ejemplo, la absorción del dióxido de carbono va a ser física. Es un postulado de la ley de Henry y Dalton, la ley de Henry y Dalton, donde asumen que las partículas de dióxido de carbono se absorben sin perder sus características químicas. Mientras que en la absorción química, por ejemplo, cuando tenemos el endulzado de gases que tienen material con azufre, ácido sulfúrico, va a entrar en contacto con una disolución acuosa de mono y trietanolamina. Esa disolución lo que va a hacer es va a reaccionar con los diferentes compuestos de azufre. Entonces, ese proceso de absorción va a ser químico, lo mismo que la absorción de nutrientes va a ser químico y la absorción de dióxido de carbono vamos a tener absorciones químicas y absorciones físicas. El día de hoy vamos a hablar de la absorción. La absorción, nuevamente, está motivada por una diferencia de potencial químico de la región de mayor potencial a la región de menor potencial químico. Entonces, eso quiere decir que el potencial químico de la superficie, que vamos a indicar acá, como el potencial químico del componente 2 en la superficie, vean que 2 representa el componente, bueno, 2 es el componente 2. El componente 1, que es el componente que vamos a indicar acá en color verde, es el que forma la fase alfa. El componente 3 es el que forma la fase beta. Pensemos, para tratar de llevarlo a un experimento cercano a nosotros, pensemos acá en agua y arriba en aceite. Y el componente 2 es el etanol. Entonces, ese etanol es soluble tanto en agua como en aceite. Entonces, el componente 2 va a estar en la fase beta y en la fase alfa. El componente 1 va a formar, que es agua, vamos a pensar que es agua, va a formar la mayoría de la fase alfa. Vamos a decir que es el disolvente alfa. El componente 3, que es el aceite, es el que va a formar la mayoría de la fase beta, que va a ser el disolvente de la fase beta. Entonces, el que nos interesa analizar es el componente que se transfiere de la fase alfa a la fase beta y a la interfase. En este caso, estamos hablando de este componente 2. Que le vamos a decir soluto. Después le vamos a dar otras características, otra categoría, pero por el momento vamos a decir que es un soluto. Este soluto va a ir de la fase alfa hacia la superficie y de la fase beta hacia la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué se motiva? ¿Qué es lo que motiva, desde el punto de vista macroscópico, esa transferencia de materia? La diferencia de potencial químico. Esto da un proceso espontáneo, donde el potencial químico de este soluto en la fase beta es mayor que el potencial químico del soluto en la fase superficial. Lo mismo en la fase alfa. El potencial químico del componente 2 en la fase alfa es mayor que el potencial químico del componente 2 en la fase superficial. Entonces, esta diferencia de potencial químico promueve una transferencia de materia de la región alfa hacia la región superficial, de la región beta a la región superficial. ¿Hasta aquí está todo bien? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Está todo claro? Profesor, ¿entonces va de donde haya mayor a donde haya menor? Sí. Sí, es este... ¿Dónde estamos? ¿Aquí estamos? Sí, mire, ¿qué es...? Por ejemplo, es algo anólogo con lo que ocurre con la temperatura. Una transferencia de calor va a ser de la región de mayor temperatura a la región de menor temperatura. Lo mismo ocurre con la transferencia de trabajo. Va a ir de la región de mayor presión a la región de menor presión. Y, en este caso, el potencial químico va a indicar de dónde a dónde va a ir ese flujo de materia, espontáneo. No quiere decir que el flujo reverso sea prohibitivo, o sea, que no se pueda realizar, pero no es espontáneo. Quiere decir que se requiere de trabajo para invertir ese flujo, pero espontáneamente se va a dar el flujo de la región de mayor potencial a la región de menor potencial. ¿A qué obedece esto? Obedece a la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es un sistema de cantidad, volumen, energía constante. Su entropía aumenta y en el proceso espontáneo y en el equilibrio es igual a cero, este cambio de entropía. Entonces, a partir de este principio, el principio de la primera ley de la termodinámica, se puede demostrar que en un sistema formado por dos subsistemas va a haber una transferencia espontánea de la región de mayor potencial químico a la región de menor potencial químico. Y eso es, ¿se debe a qué? Para que se pueda, o más bien, eso es resultado del incremento de la entropía. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y siempre el potencial químico de la superficie va a ser menor? ¿O depende de la sustancia? Claro, no necesariamente, sí, claro, muy buena observación, no siempre va a ser menor, ¿no? En este caso, estamos hablando de un proceso de absorción. La absorción es cuando el potencial químico de la superficie es menor, bueno, el componente del soluto en la superficie es menor comparado con la fase alfa y comparado con la fase beta, para que se dé la absorción. Ahora, es muy buena observación, ¿no? Porque, ¿qué pasa si el potencial químico del soluto en la superficie es mayor, por ejemplo, que en la fase alfa? Pues, lo que nos dice nuestro principio de la termodinámica es que vamos a tener un flujo de la región superficial hacia la fase alfa y a esto se le conoce como desorción, ¿sí? La desorción de ese soluto. La absorción es cuando el potencial químico del componente 2 en la superficie es menor en la fase alfa y en la fase beta. Entonces, ahora sí, vamos a tener un flujo de la región superficial, de la región volumétrica, perdón, a la región superficial. Esa es absorción. Lo contrario sería desorción. Y sí ocurre, ¿no? Entonces, ocurre, bueno, es muy común sobre todo en procesos de catálisis donde en una primera etapa para que se lleve a cabo la reacción catalizada es que se dé una absorción. Una vez que absorbes el componente que quieres que reaccione, lo acomodas, ¿no? En la superficie hemos visto que tiene un acomodo preferencial, una entropía de superficie por unidad de área que es reflejo de cómo se acomoda. Entonces, si se acomoda de cierta forma, entonces va a ser mucho más probable que reaccione, que la reacción se lleve a cabo, Proceda con una menor energía. Pero una vez que proceda a la reacción química, lo que queremos es que esa nueva molécula ahora se desorba, ya no se absorba, sino se desorba. Entonces, ahora el potencial químico de esa molécula ya que ha reaccionado ha aumentado, su potencial químico ha aumentado en relación a la fase gas o a la fase líquida y entonces se absorbe en la superficie. Generalmente esas superficies son sólidas, puede ser un material sintético, carbón activado, una ceolita, un material altamente poroso de sílica, donde tengan puntos de metales pesados, algunos puntos donde ahí es donde se absorbe y reduce su energía y después se desorba. Entonces, ese es el proceso contrario de la desorción. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, de aquí. Muy bien. Entonces, la absorción es cuando el potencial químico del soluto en la superficie es menor. Ahora, molecularmente, ¿eso a qué responde? Entonces, responde, vamos a representar esto como que el soluto, en este caso el componente 2, vean que no interactúa de una forma favorable con las partículas que forman la fase alfa. No hay una interacción favorable. Eso puede deberse a dos razones. Una es un efecto entrópico, es decir, que se configuran alrededor de esta partícula dando una estructura que es desfavorable entrópicamente o desde el punto de vista de la entalpía hay una relación entálpica desfavorable. Entonces, esa puede ser las dos, entrópica o entálpica. Lo mismo ocurre con esta partícula en la fase beta. Hay una contribución entrópica desfavorable o entálpica desfavorable que hacen que este potencial químico de la fase beta y de la fase alfa sean mayores que el potencial químico del componente dos en la superficie. Entonces, eso da como resultado este proceso de absorción. Hay una interacción entrópica o entálpicamente desfavorable. En el momento en que se igualen los potenciales químicos, en ese momento esa transferencia macroscópica se detiene. Microscópicamente sigue habiendo un intercambio de materia, pero esas rapideces son iguales. Hagan en cuenta que una partícula sale y una partícula entra. Entonces, hay una rapidez que se iguala de absorción y de exorción en el equilibrio, cuando se igualaron los potenciales químicos. Pero desde el punto de vista macroscópico, la transferencia neta de materia se ha detenido. En ese momento, la composición de dos en beta es una composición al equilibrio del soluto en beta, una composición de dos en alfa al equilibrio y una composición de dos en la superficie al equilibrio. Entonces, esta, perdón, voy a hacer traspión. Estas composiciones ya al equilibrio, vean que también no lo vamos a hablar directamente como una composición, una fracción volumétrica, la podemos calcular, pero nosotros lo que vamos a calcular, si recuerdan nuestras ecuaciones, vamos a calcular gama 2. Sí, gama 2, recuerden que es el número de partículas de dos en la superficie por unidad de área, ¿no? Entonces, esta es una concentración superficial, pero esta es una fracción volumétrica. Entonces, ¿cómo calcular? Perdón, una fracción molar, perdón, esta es una fracción molar y esta es una concentración superficial. pero nosotros podemos calcular esta concentración superficial, por ejemplo, porque en la superficie también vamos a tener moléculas del disolvente 1, o sea, del componente 1, porque en la superficie vamos a tener tanto a la fase alfa como a la fase beta. No solamente va a estar el componente 2, van a estar la fase alfa y la fase beta. Entonces, hay un intercambio ahí de materia, hay un mezclado, un mezclado de partículas en esa superficie, ¿no? Entonces, en la superficie, en esta región superficial, en esta región superficial, vamos a encontrar que el espesor, recuerden que es tau, vamos a encontrar también partículas del componente 1, es decir, va a ser el número de partículas de 1 en la superficie por unidad de área, por unidad de área, el número de partículas de 2 en la, perdón, perdón, de 3 en la superficie, va a ser el número de partículas de 3 en la superficie por unidad de área y la fracción volumétrica de 2 en la, perdón, la fracción molar de 2 en la superficie, va a ser gamma 2 sobre gamma 1 más gamma 2 más gamma 3. Vean que cuando ustedes sustituyen estas tres ecuaciones en esta ecuación de la fracción molar del componente 2 en la superficie, vean que las áreas se cancelan porque estamos hablando del área, de la misma área de la superficie donde están las partículas 2, la partícula 3 y la partícula 1. Entonces, vean que al final esto no va a resultar ser que es x2 en la superficie va a ser igual a n2 en la superficie sobre n1 en la superficie más n2 en la superficie más n3 en la superficie. Y vamos a tener a las, una definición similar en fase volumétrica pero ahora en fase superficial y esta es la concentración o la fracción molar del componente 2 en la superficie. Esta es la concentración del componente 2 pero en la fase volumétrica beta y esta es la concentración o fracción molar de 2 pero en la fase volumétrica alfa. ¿Sí queda claro eso? Sí. Profesor, ¿me podría explicar de nuevo lo del microscópico la entálpica y la entrópica? Sí, vamos a pasar ahora a eso. Sí, pero este, a ver, permíteme. Por ejemplo, acá, ¿no? Retomando este, ahí. Acá, acá tenemos una partícula, fíjense que esta partícula no interactúa eficientemente con las partículas verdes, o sea, ¿qué significa eso? que, por ejemplo, ¿no? Pensemos que es una molécula de algún hidrocarburo, ¿no? Algún hidrocarburo en agua, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con este hidrocarburo en agua es que las moléculas de ese hidrocarburo van a rodear a este hidrocarburo, ¿no? Van a reducir el contacto entre las partículas de agua y las partículas del componente 2, ¿no? Entonces, una hipótesis o una forma de explicarlo es a través de que hay una repulsión entre el agua y las partículas del componente 2, ¿no? Entonces, esa repulsión hace que no quieran estar en contacto con esta partícula 2. otra visión es de asumir o pensar que la interacción entre las mismas partículas del componente 1 son mucho mayores que la interacción entre la partícula del componente 1 y del componente 2. O sea, que estas moléculas del componente 2 prefieren estar consigo mismas a estar con la partícula 2. A eso es una competencia entre la cohesión, la cohesión es la interacción entre la misma partícula 1 y la adhesión que es la interacción en la partícula 1 y la partícula 2, ¿no? Entonces, son dos visiones, ¿no? Una es desde el punto de vista repulsivo y otra desde el punto de vista de la cohesión. En uno, no estoy contigo porque te odio. En otro, no estoy contigo porque me amo más yo. O sea, porque quiero estar más conmigo mismo. No eres tú, soy yo. Entonces, el otro eres tú. Entonces, esas son como las dos visiones. Ahora, en esas dos va a dar como resultado que una, que tengamos un acomodo muy específico entre las partículas, un acomodo muy específico, ¿no? Es decir, para que esta partícula 1 pueda reducir el contacto con la partícula 2, se tiene que acomodar de cierta forma. Entonces, desde el punto de vista microscópico, el número de configuraciones posibles acá se reduce comparado con el número de configuraciones posibles en cualquier otra fase, otra parte de la fase volumétrica alfa. Entonces, si comparamos las entropías en esos dos puntos, la entropía alrededor de la partícula 2 ha aumentado, eso, perdón, ha disminuido, ha disminuido del, perdón, lo repito, la entropía del componente 1 alrededor de la partícula 2 ha disminuido comparado con la entropía promedio o entropía de cualquier otra parte, ¿no? Donde no esté la partícula 2. Entonces, eso quiere decir que esta reducción en la entropía, ¿sí? Ahorita vamos a ver que esa reducción en la entropía está asociada a una, un incremento en la energía libre de Gibbs positivo, o sea, hace que la energía libre de Gibbs sea positiva. Entonces, si es positiva, entonces, es una, es un proceso no reversivo, o sea, que está, no espontáneo, es decir, que, está aumentando la energía libre de Gibbs y debe disminuir. Entonces, quiere decir que es un proceso desfavorable entrópicamente. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Entonces, esa es por una parte. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar mejor a la ecuación. A ver. Bueno, vamos a pasar un momento a la ecuación que es una definición de la energía libre de Gibbs, pero antes de eso, sí queda claro qué es lo que motiva este proceso de absorción desde el punto de vista macroscópico, es la diferencia de potenciales químicos entre las fases volumétricas y la superficie. El potencial, para que se ve la absorción, el potencial químico de la superficie debe ser menor que el de cualquiera de las fases volumétricas. En el equilibrio, esos potenciales químicos se igualan y alcanzamos unas concentraciones al equilibrio, unas fracciones volumétricas de 2 en beta, de 2 en la superficie y de 2 en alfa. 2 porque es la partícula que nos va a interesar analizar, que vamos a llamar el soluto. Vencemos, por ejemplo, nuevamente agua con aceite y la absorción de esta molécula de etanol nos va a, es la que nos interesa, cuánto se absorbe de esta molécula de 2. Nosotros vamos a calcular las concentraciones superficiales, gama 2, gama 1, gama 3, pero a partir de esas concentraciones superficiales podemos calcular también la fracción volumétrica. Entonces, ¿dónde, bueno, hasta aquí queda alguna duda? No, profesor, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, no sé, bueno, capaz que alguno de ustedes estará pensando, pero cómo, si la superficie no es una fase homogénea, es un conjunto de láminas que forman la superficie cuyas características van desde la fase alfa a la fase beta, ¿cómo es posible que pueda existir ese potencial químico? ¿Este potencial químico de quién es? ¿De qué lámina es? Entonces, o realmente no existe el potencial químico porque son muchas láminas? Entonces, bueno, esa es una parte muy interesante de esta, del estudio de los fenómenos capilares, en donde de forma, por ejemplo, Gibbs, Gibbs nunca menciona el potencial químico del componente 2 en la superficie. O sea, no dice que no exista, pero tampoco lo menciona, O sea, no dice que exista, no se compromete a decir que exista ese potencial químico de 2 en la superficie. Guggenheim, si recuerdan a Guggenheim, el modelo de Guggenheim, donde asume que la superficie es una fase, digamos, es una fase isotrópica con propiedades promedio entre la fase alfa y fase beta, habíamos hecho el modelo de Guggenheim, hemos hecho, perdón, la gráfica del modelo de Guggenheim, y él sí habla sobre este potencial químico de 2 en la superficie, porque hay un contenido de materia y por lo tanto hay un potencial químico en esa superficie. Desde el punto de vista del modelo de Van der Waals, lo que podemos pensar de este potencial químico es que es una especie de, como en la energía, como en la tensión superficial, es un promedio o una suma de todos los potenciales químicos de cada una de las láminas, ¿no? Recuerden que voy a graficar acá, si recuerdan, ahí, perdón, si recuerdan, acá teníamos la tensión, no, perdón, 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 teníamos acá, la diferencia de fuerzas, voy a ponerlo así, diferencia de fuerzas sobre una longitud, fuerza tangencial y fuerza normal, entonces, en función de la posición Z, esa posición Z, recuerden, por ejemplo, es esta red, es la posición que va desde alfa hasta beta, que pasa por la interfase, donde la interfase se encuentra en cero, y la tensión superficial, si lo recuerdan, era esa integral que va desde menos infinito hasta infinito, y acá, la integral de esta curva representa la tensión superficial, una propiedad de la superficie, característica de la superficie, entonces, nosotros vamos a pensar en el potencial químico como esa, una integral de otra propiedad, de otra propiedad, y que va a ser una propiedad característica de la superficie, no de una lámina, sino del conjunto de las láminas, entonces, vean que estamos más cerca del modelo de Guggenheim en ese sentido, que del modelo de Gibbs, porque Gibbs tampoco dice que no exista, pero no dice que el potencial químico de la superficie sea correcto escribirlo, entonces, nosotros lo vamos a pensar en un intermedio, recuerden que habíamos dicho que íbamos a pasar de un modelo a otro, esa es una de esas consideraciones, vamos a tomar las ideas de Van der Waal, en donde esta tensión superficial es la integral debajo de esta curva, de esta propiedad que se manifiesta solo en la superficie, lo mismo vamos a pensar con el potencial químico y vamos a asignarle un potencial característico de la superficie, ¿sí queda claro? Sí, profe. Sí, ok, gracias, muy bien, ahora, ¿dónde encontramos los fenómenos de absorción, los fenómenos de absorción, los encontramos por ejemplo en la absorción de gases, las mascarillas antigas, tienen dentro carbón activado, bueno, pueden tener varias, este, varias, varias capas, ¿no? Una de esas capas es carbón activado, el carbón activado es, vamos a ver acá, miren, aquí está, el carbón activado es carbón, es una parte de carbón, pero que tiene poros, tiene muchos poros, ¿no? El carbón normal no tiene poros, entonces, para poder activar al carbón necesitamos generar poros, eso se logra tomando una pieza de carbón, bueno, moliéndola, tomando ese carbón molido y nuevamente llevarlo a combustión, pero con una deficiencia de oxígeno, ¿sí? Eso va a hacer que no se consuma todo el carbón, pero sí una parte y lo que nos interesa es que se consuma la parte superficial, entonces, se va a ir consumiendo y nos va a dejar un carbón poroso, cuando tengamos ese carbón poroso, vamos a tener un carbón activado, entonces, estas mascarillas tienen capas, una capa va a ser una cama, como si fuera una cama, un este, una parte donde vamos a tener carbón activado, después vamos a tener alguna, otro material que absorba otros componentes, por ejemplo, puede ser ceolita, que va a absorber materiales polares, vamos a tener alguna fibra textil, esa fibra textil va a mantener en orden esas capas de carbón activado, de ceolita, y además va a ser capaz de absorber las partículas de mayor tamaño, la humedad, ¿sí? entonces, el proceso, bueno, lo que está dentro de una máscara, una mascarilla, son diferentes capas que nos van a permitir absorber diferentes componentes de un gas, ¿sí? también, donde tenemos la absorción en el suavizado de agua, entonces, hay endulzado de gases y también hay suavizado de agua, el agua dura es agua que tiene una gran concentración de magnesio y calcio, ¿sí? eso, por ejemplo, repercute en que si nosotros tomamos un vaso de agua o un recipiente con agua, agua dura, lo ponemos a calentar para que se evapore el agua, vamos a ver que después de un tiempo regresamos y en el recipiente queda un recubrimiento blanco, ¿no? Ese recubrimiento blanco es el que son diferentes componentes que tienen magnesio y calcio, ¿no? sales de calcio y sales de magnesio, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es difícil de quitar, ¿no? Necesitamos un poco de ácido acético, ¿no? De vinagre para poder remover nuevamente eso porque se disuelva en el ácido acético. Pero, este, si ustedes tienen una tubería donde tienen agua dura y esa tubería, esa agua dura entra a una caldera, en la caldera lo que vamos a hacer es formar, formar esa, esa, esa capa de sales de calcio y sales de magnesio, después de un tiempo la tubería se va a tapar, ¿no? Ya no vamos a tener todo el diámetro de la tubería, ¿no? Una parte, acá está la tubería, después de un tiempo vamos a tener toda una capa donde todo esto todo esto ya va a ser las sales de calcio y las sales de magnesio, entonces vean que el diámetro de la tubería se reduce y eso afecta, ¿no? La transferencia de calor, la transferencia de materia, ¿no? Entonces, una forma de reducir estas sales de calcio y sales de magnesio es mediante un proceso de absorción en donde la absorción es a través de un polímero que se llama amberlita, bueno, pueden haber otros pero amberlita es un polímero y en la superficie del polímero tiene iones, tiene aniones y tiene el contrañón que en este caso es sodio, entonces cuando entra en contacto el agua dura con esta amberlita, con este sólido poroso, va a haber un intercambio iónico entre las sales de sodio, perdón, entre el sodio que está sobre la superficie de la amberlita y las sales de calcio y magnesio, entonces el agua va a salir con agua con sodio y el calcio y magnesio va a estar, se va a absorber en la superficie de este sólido poroso, entonces se lleva a cabo el suavizado de agua mediante la absorción y en particular es una absorción por intercambio iónico, también tenemos por ejemplo la catálisis heterogénea, en esta catálisis heterogénea donde tenemos una fase gaseosa, una superficie de algún metal, por ejemplo platino, pero este platino, este metal pesado va a estar sobre algún sólido poroso, puede ser un polímero, puede ser el mismo carbón activado, puede ser también la ceolita, entonces la absorción va a reducir la energía de esta molécula, la va a orientar de cierta forma y va a incrementar la probabilidad de que se lleva a cabo la reacción química, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a observar la absorción en, además de estos procesos, en otros, que es la absorción de ciertos componentes hacia la superficie, esos componentes que vamos a llamar anfifilos, lo que nosotros vamos a estudiar, una parte del curso vamos a estudiar la absorción de los anfifilos, ¿sí? En diferentes superficies, puede ser una superficie líquido-vapor, puede ser una superficie líquido-líquido, puede ser una superficie líquido-sólido o puede ser una superficie gas o vapor-sólido, ¿sí? Entonces, el anfifilo tiene la siguiente característica, esta molécula de anfifilo, va a estar formada por dos partes, ¿sí? Una parte que vamos a llamar A y una parte que vamos a llamar B. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una molécula de anfifilo es un alcohol, donde tenemos una parte A, por ejemplo, que puede ser la cadena hidrocarbonada, vean que esta parte A tiene una característica que es, que las fuerzas principales son las fuerzas de dispersión del hondo, entonces tenemos una parte de la molécula cuyas características las definen esas fuerzas de dispersión del hondo. Y vamos a tener otra parte que va a ser una cabeza o una parte polar, ¿no? Que la vamos a llamar la cabeza polar, unida a esta cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, el etanol tiene una parte hidrocarbonada y una parte polar, una parte donde va a formar puentes de hidrógeno, y va a haber una interacción dipolo-dipolo, formación de puentes de hidrógeno. En el etanol, la cadena hidrocarbonada le quita solubilidad al etanol y la parte hidrofílica le da solubilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos alguna familia de alcoholes para ver este efecto, por ejemplo, el metanol es soluble en agua en todas proporciones. El etanol también es soluble en agua en todas proporciones. El propanol también es soluble, pero es el último de los alcoholes que son solubles completamente en agua, ¿sí? Le sigue butanol. El butanol es un alcohol parcialmente misible en agua. Es este... Hay una parte que sí se solubiliza, pero si tú sigues incrementando la cantidad de butanol, vamos a observar la formación de dos fases. Una fase donde vamos a tener agua con butanol y otra fase donde vamos a tener butanol con una parte de agua. Entonces, esta cadena hidrocarbonada lo que está proviendo a esta familia homóloga de alcoholes es características hidrofóbicas, que sean cada vez menos solubles en agua. Entonces, las moléculas que vamos a estudiar tienen estas dos características, ¿no? Vamos a poder distinguirlas claramente en dos partes. una parte donde se manifiesta principal... Perdón, ¿eh? Perdón, una parte donde se manifiesta un tipo de fuerza principal, fuerzas de dispersión de London, y otra parte donde se manifiestan otro tipo de fuerzas principales. vean que estas moléculas de anfifilo de la misma forma que la superficie tiene una... o sea, con mezcla dos características, por ejemplo, la fase vapor y la fase líquida, dando como resultado una interfase que es anisotrópica, ¿no? Bueno, junta dos partes isotrópicas y da como resultado una anisotrópica. Algo similar ocurre acá, donde tenemos una parte donde se manifiesta un tipo de fuerza intermolecular y otra parte donde se manifiesta otro tipo de fuerza intermolecular. Eso le da características muy interesantes que vamos a analizar a continuación. ¿Sí queda claro qué son los anfifilos o qué característica tienen los anfifilos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y la palabra anfifilos, ¿saben qué significa la palabra anfifilo? No. ¿Qué significa? Significa, bueno, que tiene dos amores o que tiene dos amores. Una, por ejemplo, si nosotros pensamos en agua y en aceite, esta molécula, por ejemplo, el etanol, el metanol o el propanol, tiene dos amores. Una parte de esa molécula ama al aceite y otra parte de la molécula ama al agua. Entonces, por eso, a ese tipo de moléculas se les llaman anfifilos porque tienen dos amores, una parte, un amor por el agua y un amor por el aceite. También se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, la parte hidrofóbica, la parte del hidrocarburo es la parte hidrofóbica, o sea, es un odio hacia el aceite y es la parte hidrofílica que es un amor hacia el agua. O, si el disolvente es aceite, entonces tenemos que esta porción va a ser lipo, lipo de aceite, lipofílica y esta va a ser la parte polar va a ser lipofóbica, ¿no? Si es agua, esta va a ser hidrofóbica y esta va a ser hidrofílica. Si es aceite, esta va a ser lipofílica y esta parte va a ser lipofóbica. Entonces, por eso se le conocen a estos como anfifilos porque tienen dos amores. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencias trae que tenga estas dos partes, estas dos características? Bueno, por ejemplo, si estamos, un ejemplo, si estamos en la fase alfa donde tenemos partículas de uno y estas partículas de uno interactúan entálpicamente favorable con la porción alfa, con la porción de A de esta molécula anfifílica, entonces va a haber una interacción efectiva entre A y las partículas de alfa. Pero la otra porción va a tener características, o no va a interactuar efectivamente, ¿no? Entonces, lo que va a ser es que se va a formar un espacio para reducir el contacto de la partícula uno con B. ¿Sí? Entonces, esto, visto desde la definición de la energía libre de Gibbs, recuerdan, esta definición la alcanzamos a través, o bueno, se puede demostrar a través del principio, el principio general del equilibrio, no es una definición arbitraria, ¿no? Trae detrás una condición de equilibrio. Entonces, esta energía libre de Gibbs la podemos ver como la entalpía por menos la temperatura por la entropía. Entonces, para que alcance el equilibrio, la energía libre de Gibbs aún en un proceso a temperatura, presión y cantidad de sustancia constante debe disminuir. Entonces, para que disminuya, o sea, para que este término sea negativo, ese término debe ser negativo y este término debe ser positivo. ¿Sí? Si este término es negativo, vean entonces que esto se hace positivo y entonces esto en lugar de disminuir aumenta. Entonces, una disolución de un soluto con algún disolvente que sea completamente emisible, esta energía libre de Gibbs va a ser negativa, o sea, va a disminuir. ¿Por qué? ¿Por qué va a disminuir? Porque va a tener una interacción entálpicamente favorable y entrópicamente favorable que va a dar como resultado que la energía libre de Gibbs disminuya. ¿Sí? Si tenemos un... Voy a ponerla acá. Por ejemplo, si hay... Si es una disolución homogénea, por ejemplo, pensemos en agua con etanol, donde se disuelve completamente, entonces, la energía libre de Gibbs va a ser negativa. Entonces, por ejemplo, agua etanol. Pero, por ejemplo, si tenemos agua aceite, la energía libre de Gibbs va a aumentar. El cambio de la energía libre de Gibbs va a aumentar. Va a ser positivo. O sea, este es... Significa que es completamente emisible y esto significa que no van a ser misibles. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué van a ser misibles? Puede ser por dos contribuciones. Una contribución entálpica. Esa contribución entálpica, recuerden que la entalpía mide las interacciones. Por ejemplo, la formación y rompimiento de puentes de hidrógeno va a dar como resultado un cambio positivo o un cambio negativo en la entalpía. ¿Sí? Y una contribución entrópica. Esta contribución entrópica se debe, por ejemplo, a la formación de este tipo de estructuras que en general se les llaman jaulas. Jaulas de solvatación. Jaulas porque tienen una estructura definida donde las partículas del disolvente pierden posibles configuraciones, ¿no? O sea, quedan restringidas, quedan inmóviles en una jaula. Por eso son jaulas de hidratación. Mientras que si es entálpicamente favorable, o sea, si hay una interacción favorable desde el punto de vista de la entalpía, o sea, hay una interacción favorable, vamos a formar nubes de hidratación o nubes de solvatación. Entonces, en cuanto a la solvatación, o sea, las moléculas del solvente que van a rodear a este anfifilo, como va a tener dos partes, dos características diferentes, en una parte, por ejemplo, en alfa, vamos a tener una nube de solvatación, mientras que en la parte beta vamos a tener una jaula de hidratación. ¿Sí? Esto hace que en la parte A tengamos una interacción entálpicamente favorable, pero en la parte B vamos a tener una interacción entrópicamente desfavorable. ¿No? Van a reducir esas interacciones con la porción B, ¿Sí? Dando como resultado que se reduzca la entropía y por lo tanto va a ser una contribución que haga que la delta G aumente. ¿Sí? Entonces, si aumenta va a haber una insolubilidad. Esta 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 molécula se va a insolubilizar de la fase alfa. Entonces, va a formar, por ejemplo, agua y aceite, Dos fases separadas. Si esta delta G es negativa, entonces va a formar una sola fase, agua con etanol, por ejemplo. Entonces, esta molécula anfifílica, cuando está en el disolvente alfa, va a tener una porción que va a ser entálpicamente favorable y va a formar una nube de solvatación, pero otra porción que va a ser entrópicamente desfavorable, que va a formar una jaula de solvatación. Ahora, si ahora vamos al solvente B, al solvente beta, perdón, donde va a tener una interacción entálpicamente favorable con la porción B, pero entrópicamente desfavorable con la porción A, entonces va a ser lo contrario, ¿no? en la parte B va a formar una nube de solvatación y en la parte A va a formar una jaula de solvatación. Entonces, vean que esta partícula, esta partícula del anfifilo, no está completa, vamos a decirlo así, no está completamente cómoda ni en la fase alfa ni en la fase beta, porque hay una competencia de un lado entrópicamente desfavorable y del otro lado entrópicamente desfavorable, pero en otra porción de la molécula. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Profesor, entonces, entálpicamente favorable son las nubes de solvatación y entrópicamente desfavorable son las jaulas de solvatación. Sí, bueno, no es, bueno, una interacción entálpicamente favorable va a dar como resultado una nube de solvatación, una interacción entrópicamente desfavorable va a dar como resultado una jaula de hidratación. Jaula de hidratación. Ok. ¿Sí? Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, esta característica de los anfifilos de no estar cómodo en ninguna, ninguna parte de los disolventes alfa y beta, fíjense, si nosotros ponemos a este anfifilo en la fase alfa, la fase beta, en la fase alfa vamos a tener una porción entrópicamente desfavorable en la porción A y en la porción B vamos a tener una contribución entrópicamente desfavorable pero en el disolvente alfa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta partícula? Va a buscar una configuración de tal forma que sus contribuciones sean en los dos sentidos entrópicamente favorables. Entonces, vean que lo que va a hacer es ir de forma espontánea hacia la superficie. Entonces, acá vean que el potencial químico del anfifilo que le vamos a llamar 2 en beta y el potencial químico del anfifilo de 2 en alfa, los dos son mayores que el potencial químico del anfifilo en la superficie. Entonces, eso va a dar como resultado un proceso espontáneo, de forma espontánea, va a haber un proceso de transferencia de materia de la región beta hacia la región superficial y de la región alfa hacia la región superficial. Entonces, el anfifilo se va a acomodar en la superficie, pero no con cualquier configuración, sino una configuración muy precisa. esa configuración es resultado de la anisotropía de la superficie. Vean que la superficie es anisotrópica, no es simétrica, es este, en la superficie conviven dos características, alfa y beta. Entonces, que van a ir modulando, se nos van a cambiar de la porción alfa hasta la porción beta, de la fase alfa a la fase beta. Entonces, van a ir cambiando esas propiedades. Entonces, esa anisotropía es aprovechada por estas moléculas anfifílicas que van a hacer que se acomoden de tal forma que sea entálpicamente favorable para la porción alfa, para la porción A y entálpicamente favorable para la porción B. Entonces, en los dos casos tenemos una contribución entálpicamente favorable y eso hace que el potencial químico de dos en la superficie sea menor. Entonces, vean que es la razón por la cual vamos a estudiar a estos anfifilos porque van a ir de forma espontánea hacia la superficie. ¿Sí queda claro eso? Sí. Que el anfifilo vaya a la superficie, ¿eso significa que el potencial químico de la superficie se va a ver reducido? No, 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 no. Al contrario, ¿no? La implicación es al revés. El anfifilo va a la superficie porque el potencial químico es menor que en las fases alfa y en la fase beta. va a haber una transferencia, va a aumentar no, 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 no. El anfifilo hacia la superficie en qué momento se detiene esa transferencia cuando los potenciales químicos se igualen. El potencial químico de dos en alfa se iguale con el de dos en la superficie y el dos en la fase beta. ¿Sí queda claro? Ok, sí. Muy bien. Ahora, los anfifilos, esos anfifilos los vamos a clasificar en dos porciones, en dos partes. Los vamos a clasificar como líquidos ordinarios. Este líquido ordinario no es que sea una categoría aceptada internacionalmente, pero nos va a ayudar a identificarlos desde el punto de vista didáctico. O sea, estos anfifilos tienen una característica, que van a ir hacia la superficie, se van a ir hacia la superficie, se van a absorber. Esa característica principal de todos los anfifilos se van a absorber. ¿Por qué se absorben? Por estas dos porciones, esta diferencia entre la porción A y la porción B. Otra forma de explicarlo es porque el potencial químico de dos en la superficie es menor que el potencial químico de dos en beta y en alfa, y por eso se absorbe de forma espontánea. Desde el punto de vista microscópico, se debe a esta naturaleza del anfifilo, una porción de A y una porción de B, que hace que necesariamente tenga que ir a la superficie para que tenga interacciones favorables, y se reduzca la energía libre de Gibson. Ahora, este anfifilo, todos los anfifilos se absorben, su característica es que se van a absorber. Pero van a tener diferentes procesos o diferentes formas en las que se absorben. Entonces, el líquido ordinario va a ser soluble en las dos fases, en la fase alfa y en la fase beta, y se va a absorber en la superficie. No va a formar agregados moleculares. Puede formar bímeros o puede formar trímeros, que se unan dos partículas, una unión física. Pero no va a formar agregados moleculares con la siguiente característica que vamos a distinguir ahora. Entonces, en general, el líquido ordinario se absorbe, pero no forma agregados moleculares. Vamos a hablar de otros anfifilos que vamos a llamar tensoactivos. En general, no vamos a llamar tensoactivos, pero se caracteriza porque son tensoactivos solubles. Un tensoactivo soluble se absorbe en la superficie, se absorbe en la superficie, es soluble en la disolución, pero aparte, a forma agregados moleculares. Tiene la formación de agregados moleculares. Y se forman obedeciendo nuevamente a esta característica anfifílica de la molécula. Entonces, para poder permanecer en disolución, lo que va a hacer es esconder esta parte, esta parte de la cadena, dentro de una coraza, donde vamos a tener un medio ambiente, por ejemplo, si aquí es una cadena hidrocarbonada, un medio ambiente hidrofóbico rodeado de las cabezas hidrofílicas. Y eso lo que va a dar como resultado es que las interacciones con el medio ambiente sean favorables. Entonces, primero se va a dar el proceso de absorción y una vez que la superficie se ha llenado, ya no podemos, o ha alcanzado el equilibrio de la superficie, entonces ahora lo que vamos a hacer es, lo que va a pasar después, es que va a formar agregados moleculares. ¿Sí queda claro? O sea, después de que se absorbe completamente en la superficie, como que él mismo se va a dejar, va... ¿Qué fase va a preferir? Eso depende de... O sea, en realidad va a depender, va a formar agregados moleculares en las dos fases, en la fase alfa y en la fase beta. Los que más aplicación tecnológica tienen son los agregados moleculares que se forman en la fase acuosa, por ejemplo. Hay algunos agregados que se utilizan en la fase oleosa, por ejemplo, en la lubricación. Es importante tener ese tipo de agregados como una reserva de moléculas anfifílicas. Bueno, después veremos otras características, pero en algunos materiales se requiere que el agregado molecular esté en la fase orgánica, un aceite lubricante, por ejemplo. Pero en general, la mayoría de las aplicaciones tecnológicas son cuando los agregados se forman en la disolución acuosa, en el agua. Pero pueden formarse desde las dos fases, ¿no? Desde el punto de vista teórico, se pueden formar en las dos fases. Desde el punto de vista del estudio a primeros principios, no importa en qué fase se forme, desde el punto de vista tecnológico, es más usado, ¿no? Significa que no sirva, sino es más usado la formación de agregados moleculares en la fase acuosa. Entonces, vamos a mostrar que el proceso, o sea, la secuencia de procesos es, primero, se absorbe y una vez que se absorbe, las moléculas que aún no se han absorbido van a formar agregados moleculares. Eso es la, digamos, la secuencia. El primero es la absorción. ¿Por qué se da la absorción? Porque el potencial químico de la superficie va a ser menor. Cuando alcance el equilibrio en la superficie, entonces va a formarse agregados moleculares. Eso es un esquema muy a pasos, ¿no? Hace primero uno y después el otro. Pero la naturaleza no es así, ¿no? La naturaleza ocurre en muchos eventos al mismo tiempo, ¿sí? No quiere decir que la naturaleza sea así, ¿no? O sea, no me voy a formar agregados moleculares hasta que no alcance el equilibrio de la superficie. Ese es nuestro modelo desde el punto de vista termodinámico, pero desde el punto de vista cinético, o sea, van a haber agregados moleculares antes de que ya alcance el equilibrio de la superficie, antes de que ya alcance la cobertura superficial total. Entonces, porque las probabilidades, ¿no? De encontrar partículas juntas van a aumentar en la medida que la concentración aumente. Entonces, es probable que se formen agregados moleculares, ¿no? Entonces, nos, pero nuestra, la forma en que lo vamos a ver para simplificarlo es que primero se va a absorber y después va a formar agregados moleculares, ¿sí? Vamos a ver después unas gráficas donde se muestra cómo es la evolución de la formación de estos agregados moleculares en función de la concentración de este anfifilo, de este tenso activo. a bajas concentraciones del tenso activo no hay prácticamente formación de agregados moleculares, pero conforme avance va a aumentar, va a haber un incremento liger, un pequeño incremento comparado con las moléculas en la superficie, pero cuando alcance una concentración característica que después vamos a retomar que es la concentración micelar crítica, la CMC, la concentración micelar crítica, ahí se dispara la formación de agregados moleculares, la población de agregados moleculares va a aumentar de forma exponencial, ¿sí? Entonces, en la CMC, en la X de CMC, voy a ponerlo acá para que lo tengan ahí presente, por si lo, lo ven en algún libro, la concentración micelar crítica. Sí, dígame. Y en el, en el caso del líquido ordinario que no forma agregados moleculares, ¿qué pasa si le aumentamos la concentración del anfifilo? Lo, lo vamos a aumentar, vamos a ir desde cero de anfifilo hasta uno en fracción molar del anfifilo, ¿no? Por ejemplo, de la fase acuosa y vamos a estudiar todo este intervalo de concentraciones, ¿sí? Por ejemplo, si estudiamos etanol en agua, no hay formación de agregados moleculares, eso se ha verificado, aquí, perdón, aquí, por la tensión superficial. Eso se ha verificado por varios experimentos, o sea, no solamente por tensión superficial, sino por otros experimentos como volumen, entalpía, se sabe que se forman dímeros, pero el número o población de dímeros es muy pequeño. Ahora, pero por ejemplo, un ácido acético en agua, ese ácido acético, sí, es más probable que forme dímeros, pero aún así, en el intervalo de cero a uno, lo más que llega a formar son dímeros, ¿sí? Entonces, dímeros, formación de la unión de física, la unión física de dos partículas de anfifilo, se unen para formar un dímero, pero acá estamos hablando de un número de alrededor de 90 o más, o sea, 90 es los mínimos, de partículas formando este agregado molecular, o sea, moléculas del tenso activo soluble, ¿sí que la quedó? Sí, muchas gracias. No hay que, ahora, viendo esta molécula, esta parte, perdón, este agregado molecular, ¿para qué creen que sea útil este agregado molecular? Para transportar sustancias de interés, ¿no? Claro, muy bien. Principios activos en medicamentos. Claro, muy bien. Entonces, si tenemos acá, nosotros tenemos, no sé, voy a representarlo así, algún anticancerígeno, algún antitumoral, algún material que tenga algún aroma que nos interese, algún principio activo, o cualquier, en general, un material que es hidrofóbico, que no es soluble en agua. Entonces, pero necesitamos meterlo al torrente sanguíneo, necesitamos meterlo a una disolución acuosa. Entonces, para lograrlo, para lograrlo, necesitamos encapsularlo, necesitamos recubrirlo, necesitamos un transporte para este material. Entonces, va a haber una transferencia de este material orgánico hacia el centro de la micela. Ahora, ¿por qué hay esa transferencia de material orgánico? Nuevamente, porque el potencial químico, voy a decir, del fármaco o del principio activo en la fase alfa, va a ser mayor que el potencial químico del fármaco en la micela. Entonces, va a haber un flujo, una transferencia de la región alfa hacia el centro de la micela. Visto desde el punto de vista microscópico, esa transferencia se debe a que dentro, en el núcleo, en el corazón de la micela, tenemos un medio ambiente hidrofóbico, un medio ambiente donde las porciones de la cola hidrofóbica se reúnen, un medio ambiente hidrofóbico, y entonces, eso hace que este material se transfiera acá, al centro de la micela para tener interacciones favorables, una disminución en la energía libre de Gibbs. ¿Sí queda claro eso? Profesor, entonces, podríamos decir que el fármaco también tiene parte hidrofóbica y por eso se va a preferirse hacia adentro, hacia el corazón de la micela. Sí, 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 muy bien, claro. Los fármacos, hay fármacos que son solubles, hay principios activos que son solubles en agua, pero la gran mayoría son hidrofóbicos, los antitumorales para combatir el cáncer son hidrofóbicos, son altamente hidrofóbicos, los anticancerígenos también, varios medicamentos son hidrofóbicos, entonces, para poder distribuirlos en el torrente sanguíneo, necesitamos encapsularlos, ¿para qué? Para que no se segreguen, o sea, para que podamos introducirlo y pueda ser dosificado en la región donde debe ser dosificado, ¿no? Entonces, la razón por la cual hay que encapsularlos son dos, una, porque son hidrofóbicos y no pueden estar en agua, y dos, porque tenemos que protegerlos de, o sea, de todos los fluidos, de todos los materiales que están dentro de los fluidos para evitar que se dañe este fármaco o que, como en el caso de los anticancerígenos y antitumorales, que dañe otras células, ¿no? Entonces, para evitar eso es que se encapsula, entonces, y una vez que se encapsula hay varias tecnologías para poder hacerlo inteligente a esta cápsula, ¿no? Lograr que tenga, no sé de esto, tenga sensores, sensores químicos, ¿no? Alguna forma de identificar cambios de pH, la presencia de alguna, un incremento en la salinidad, el cambio de temperatura, entonces, el cambio de constante dieléctrica, alguna característica, ¿no? Entonces, se diseñan, una vez que los encapsulas, se recubre esta cápsula con algún polímero, ese polímero va a tener la capacidad de identificar la región donde debe ir, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, puede ser como este concepto de cerradura llave, donde va a entrar, donde encuentre la pieza que embone perfectamente, entonces, ahí se va a quedar y va a liberar al fármaco, entonces, va a empezar a, va a haber un cambio ahora de potencial químico, de forma que va a salir de la micela y va a entrar a la región dañada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para poder hacer esto, se requiere de analizar su diagrama de fases, ¿no? De este tensoactivo para que, con cierta salinidad, con cierta temperatura, la membrana se rompa, ¿no? Esta membrana que recubre el fármaco se rompa y al romperse se libere, ¿sí? Entonces, esas son, en principio, en general, las dos razones. Uno, porque son insolubles y segundo, porque, este, queremos protegerlos del medio ambiente y queremos que dosifiquen el fármaco en la región donde lo deben hacer, no en otra, porque puede generar algún daño. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, ¿de qué? Este, entonces, bueno, y también podemos tener lo mismo acá, un agregado molecular, pero acá va a estar al revés, o sea, la parte hidrofóbica va a estar por fuera y la parte hidrofílica va a estar por dentro, ¿sí? Y acá, al contrario, en lugar de disolver material hidrofílico dentro de este agregado molecular, lo va a disolver, va a disolver material, perdón, 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 escúlpeme, en lugar de disolver material hidrofóbico dentro de este agregado molecular, va a disolver material hidrofílico polar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un aceite lubricante, aquí vamos a tener algún material hidrofílico, alguna amina, algún ácido carboxílico, algún material para que le dé una característica adicional a ese aceite lubricante, puede ser, por ejemplo, si va a ser un aceite para manos que tenga glicerina, entonces va a necesitar tenso activo para que, perdón, tenso activo soluble, pero en el aceite, para que transporte esta glicerina y pueda recubrir la piel y le dé otro efecto, ¿no? O para, no sé, tener algún anticorrosivo para recubrir algún metal y evitar o reducir la rapidez con la cual se oxida ese material, ¿sí? También hay, bueno, después cuando hablemos de las micelas, vamos a hablar de otras estructuras, esta es una que estamos presentando, pero hay otras, ¿no? que, donde tienen una parte hidrofílica en el exterior, después en el interior tienen otra parte hidrofílica, ¿sí? Pero entre en esta parte dentro de la, de este agregado, acá tiene una porción hidrofóbica, o sea, es decir, acá dentro del agregado es hidrofílico, acá su, su coraza es hidrofílico, ¿sí? Entonces, estos son los liposomas o niosomas, esas son micelas, estas que están acá son las micelas, esos son liposomas o niosomas, el principio por el cual se forman los niosomas o los liposomas es el mismo de formación de los, de las micelas, una reducción de estos efectos desfavorables, entrópicamente desfavorables, este efecto hidrofóbico, que, bueno, después hablaremos con más detalle, entonces, este tipo de materiales son muy interesantes porque vamos a tener principios activos o mezclas de principios activos que sí son solubles en agua, entonces, si los dosificamos al torrente sanguíneo, entonces, se van a perder entonces ese torrente sanguíneo para protegerlos se utilizan estos liposomas o niosomas, bueno, hay, los niosomas, por ejemplo, los descubrió L'Oreal, ¿sí? L'Oreal, para distribuir ciertos, ciertos materiales a la piel, ¿no? Entonces, son algunas aplicaciones, ¿no? Desde el punto de vista cosmético, farmacéutico, industrial, desde la química pura para poder llevar a cabo dentro de estos agregados moleculares reacciones químicas cuya eficiencia se aumente, ¿sí? Y hay algunos otros fenómenos como el estudio de las interacciones entre alguna proteína y la estructura de esta lamela. Entonces, esas son algunas características de los tensoactivos solubles, después abordaremos con detalle los diferentes tipos de tensoactivos y las diferentes tipos de estructuras. Me gustaría resaltar que un líquido ordinario no forma agregados moleculares, va a la superficie pero no forma agregados moleculares, un tensoactivo va a la superficie y forma agregados moleculares, mientras que un tensoactivo insoluble va a la superficie pero su característica es que es insoluble, no se solubiliza no se solubiliza en el disolvente, entonces en ninguno de los disolventes entonces solamente va a estar en la superficie, por ejemplo un ácido carboxílico de alto peso molecular, un ácido esteárico por ejemplo, ese ácido esteárico no es soluble en agua pero si tú colocas una gota de ácido esteárico con por ejemplo cloroforma la disuelves el ácido esteárico en cloroformo y sueltas la gota de cloroformo y ácido esteárico vas a ver que se distribuye sobre toda la superficie se evapora el cloroformo y lo que vamos a tener en la superficie es solamente la molécula del ácido esteárico y se estarán preguntando y eso aparte del caldo de polio que vemos la grasa arriba ¿para qué sirve? bueno por ejemplo eso se comentó bueno la muir en realidad fue antes fue Pockels después discutimos de Pockels la muir le le quitó el crédito la historia no sé o sea él se propuso como el que él inventó el estudio de estos tensuativos insolubles pero en realidad fue Agnès Pockels desde no le permitían entrar a la universidad no le permitían entrar a un laboratorio de investigación y ella tuvo que construir en su casa es un medio para medir estas moléculas en la superficie un tensiómetro un medio para poder estudiar los efectos de estas partículas en la superficie y después la muir se queda con el crédito de esta de este tipo de este tipo de este equipo que es la balanza que ahora mal dicha es balanza de la muir pero en realidad es una balanza diseñada construida utilizada por Agnès Pockels su propósito de Agnès Pockels era estudiar el efecto de diferentes materiales en la superficie porque le interesaba la dinámica de la superficie cómo se movía la superficie con esas partículas por ejemplo en época de Pockels de Mil este cuando un barco llegaba hacia las costas se generaba mucho oleaje entonces ese oleaje producía demasiado movimiento en la en las costas entonces para evitarlo se adicionaba aceites algún aceite sobre la superficie este aceite es una forma o hace la función de un tensoactivo insoluble genera una capa sobre la superficie y reduce el oleaje entonces una contaminación terrible pero modifica la dinámica de la superficie entonces la que ella estaba interesada es en estudiar el efecto de esta dinámica de la superficie mediante la adición de diferentes componentes y también efectos ópticos ella observó como diferentes materiales en la superficie reflejaban la luz de diferente forma entonces eso sirve por ejemplo después Lac Muir que les comentaba que no sé si ya lo comenté pero Lac Muir que trabajaba en General Electric se dedicaba a la construcción de diferentes dispositivos para la guerra entonces uno de ellos generaba vidrios que no o sea cuando tienen unos lentes y ven les da un rayo de sol como que les nubla la vista ¿por qué? porque hay una dispersión de la luz sobre el vidrio entonces parece que ves blanco no puedes ver bien entonces durante la guerra eso no era muy bueno entonces recubría diferentes vidrios para cámaras para lentes para máscaras con materiales en la superficie sólida entonces eso generaba un efecto óptico que le permitía uno no empañarse con el agua con el sudor y dos evitar estos reflejos en los lentes entonces es lo que también quería estudiar antes porque bueno antes de la guerra entonces y después Lac Muir lo utilizó como una forma de poder construir estos dispositivos y también otro bueno hasta aquí entonces lo dejamos acá con los tensuativos insolubles la característica es que no se disuelve en la fase alfa ni en la fase beta entonces forma una capa una capa de moléculas con este mismo ordenamiento la diferencia es que cuando nosotros comprimimos esta capa va no va a poder las moléculas no van a poder regresar a la superficie entonces lo que van a hacer si nosotros reducimos el área vean aquí aquí lo tenemos entonces sí tengo una pregunta dígame en el líquido ordinario significa que todavía hay parte del soluto porque no se logró separar o porque si es medio soluble en esa fase claro porque es soluble por ejemplo etanol en agua es soluble va a alcanzar una condición de equilibrio y van a haber todavía partículas de etanol en el agua y partículas de etanol en el aceite acá en el tensoactivo insoluble no hay nada porque es insoluble en el tensoactivo soluble sí va a haber partículas libres ahí porque es soluble lo mismo que el líquido ordinario pero en el líquido en el tensoactivo insoluble no va a haber partículas ok gracias no gracias entonces ahora qué consecuencias o qué diferencias hay entre tensoactivos solubles insolubles y líquido ordinario desde el punto de vista de la formación de esta capa de esta monocapa mono de una una sola capa de moléculas en la superficie bueno imaginemos un experimento ah bueno este también este experimento también lo hizo Atnitz-Pokkel y ya el diseño del equipo es la balanza del arnur donde lo que hacía Atnitz-Pokkel es mover una barrera en la superficie entonces ponía por ejemplo el ácido estiárico y movía esta barrera para reducir el área entonces esto es viéndolo desde la superficie es como si veamos un recipiente con agua y en una parte vamos moviendo uno de los lados de ese recipiente para reducir el área entonces cuando comprimir que eso significa comprimir comprimimos vamos a juntar estas moléculas del anfifilo en la superficie y podemos tener dos escenarios de acuerdo a la solubilidad de este material en la fase acuosa o en la fase oleosa o en la fase alfa o en la fase beta entonces por ejemplo si comprimimos y es soluble cuando comprimamos vamos a pasar ciertas moléculas hacia la fase acuosa por ejemplo el etanol va a poder regresar a la fase acuosa entonces este tipo de monocapa se llaman monocapas de Gibbs porque son solubles son monocapas solubles en donde no no cuando comprimamos va a poder regresar hacia la disolución pero otro tipo de monocapa bueno que ahora se llaman como monocapas del admuel pero o sea esa es la versión oficial pero deberían llamarse monocapas de acne poquens cuando se comprimen esas partículas no pueden regresar hacia la superficie no regresan hacia la superficie entonces se comprimen si se van comprimiendo entonces eso hace que el número de configuraciones posibles de estas moléculas en la superficie se reduzca para que veamos una transición de fase en la superficie vamos a ver después en la parte de este tipo de monocapas que se puede formar un gas un líquido expandido un líquido comprimido un sólido en la superficie e incluso si seguimos comprimiendo vamos a ver la formación de multicapas y esas multicapas ya se ven macroscópicamente se pueden ver entonces se ve como si fuera una película sólida en la superficie entonces esos experimentos se pueden hacer con los tensoactivos insolubles da como origen la monocapa de Gibbs cuando es tensoactivo soluble y monocapa de Lagmuir cuando es un tensoactivo insoluble ¿si queda claro? si profesor profesor yo tengo una duda si dígame las miselas serían los agregados moleculares que se forman con los tensoactivos solubles o no perdón otra vez me puede repetir por favor las miselas son los agregados moleculares que se forman en el tensoactivo soluble o que es la bisela si la misela es la formación de un agregado un agregado una estructura formada por las moléculas del tensoactivo ok por ejemplo si usted tiene una molécula por ejemplo este tensoactivo insoluble ese tensoactivo insoluble si usted lo sigue agregando de una forma digamos cuidadosa vamos a ver esas transiciones en la superficie pero si usted agrega demasiado tensoactivo insoluble vamos a ver después en la superficie una capa ya macroscópica volumétrica de ácido esteárico por ejemplo entonces en lugar de formar un agregado molecular en lugar de formar un agregado molecular lo que va a hacer es segregar en dos fases se segrega en dos fases en cambio los tensoactivos insoluble optan por la autoorganización el autoensamblaje se autoorganizan de forma que reducen este efecto entrópico desfavorable en una cápsula donde la porción exterior de la cápsula es entálpicamente favorable con el disolvente entonces eso es lo que motiva la autoorganización reducir el contacto de la parte hidrocarbonada con el agua en caso particular o en general reducir este efecto entrópicamente entrópico desfavorable entonces eso es lo que motiva el autoensamblaje o la autoorganización hay dos caminos o se segrega en dos fases o se autoensambla o autoagrega o autoorganiza entonces si sansambla sería una monocapa de gips y si no sé y si en lugar de eso se hacen varias capas es una monocapa de la jambiur ajá correcto sí están enlazados esos comportamientos ok gracias no de qué sí alguna pregunta o duda repite cuál es de cuál ya me confundí un poco cuál cuál monocapa es de de qué tensoactivo la monocapa la monocapa de la jambiur es para tensoactivos solubles sí o líquidos ordinarios o sea son para los anfifilos que son solubles sí la monocapa de la jambiur de acnxpóquils es para tensoactivos insolubles pero entonces los de Gibbs no regresan a la superficie cuando descomprimes sí cuando descomprimes regresan así regresan sí sí regresan y en general las monocapas de Gibbs si estamos hablando de tensoactivos solubles van a formar o se van a formar agregados moleculares ok es que no entendía el dibujito porque el bueno para mí el dibujito de Langway sí regresan a la superficie ah regresan acá yo los veo en la superficie sí aquí o sea sí 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 los tensoactivos insolubles están en la superficie sí están en la superficie ajá cuando los comprimimos o sea en vez de estar así vean con una cierta libertad ¿no? unos ciertos grados de libertad acá se puede mover rotar trasladar ¿no? entonces cuando comprimimos esos grados de libertad se reducen se reducen se reducen pero no pueden regresar a la fase acuosa a la fase volumétrica alfa en cambio en la monocapa de Gibbs cuando comprimo algunos de estos regresan para evitar que pierdan cada vez más grados de libertad entonces prefieren regresar y tienen esa opción porque son solubles estos no pueden regresar porque son insolubles ah ok ok y otra pregunta profe en el tensoactivo insoluble ¿sí se forman o no se forman agregados moleculares? en el insoluble no se pueden ¿por qué? para formarse agregados moleculares deben estar en la fase volumétrica alfa ah ok 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 gracias no gracias muy bien bueno entonces esta es la introducción de los del sistema que vamos a estudiar vamos a centrarnos particularmente en esta primera parte en el tema de los anfifilos como se absorben vamos a estudiar la tensión superficial en función de la temperatura la presión y la composición vamos a hablar primero de monocapas de Gibbs después de monocapas de Larmuero y antes de pasar a eso vamos a hablar de la disolución ideal y esa disolución ideal la propone Newton Gilbert Lewis mediante la regla de Lewis ¿sí? este señor que aquí lo pongo no es es T de termodinámica esta T de termodinámica define una disolución ideal este fue el profe el maestro de Larmuero pero a diferencia de Larmuero él él estaba en contra de la guerra mientras que Larmuero trabajó se entregó bastantes de sus trabajos hacia la guerra a él le dieron el premio Nobel y a él lo suicidaron pero bueno de eso hablaremos en otra ocasión bueno les agradezco su tiempo y nos vemos la siguiente sesión si no hay ninguna duda nos vemos la siguiente sesión profesor ¿esta presentación está en cursos? este no aún no está pero sí sí la voy a poner ok vale gracias hasta luego gracias gracias prof hasta luego hasta luego gracias profe gracias profe hasta luego hasta luego gracias hasta luego profe hasta luego